En días pasados, la Alianza Va por México presentó esta moratoria constitucional a fin de impedir que el presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo su partido Morena implementen más reformas constitucionales. Esto pues porque ya se sabe que se plantea para el segundo tramo una reforma electoral por parte, enviada por parte del Ejecutivo. La moratoria constitucional firmada por esta coalición señala, y sobre todo por los líderes de esta coalición, porque ya se están escuchando más voces que no están tan de acuerdo. Bueno, pues esta moratoria señala que durante el tiempo que le reste a la actual legislatura del Congreso de la Unión, los grupos parlamentarios no van a aprobar cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ante esa decisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llamado a la oposición a definir si procede o no con la moratoria constitucional presentada por la coalición Va por México. Además dijo que es mejor que los legisladores de la oposición, pues no cobren un sueldo si es que no proceden o solamente están legislando sin conocer los proyectos. So, para hablar de este tema precisamente tenemos en entrevista el día de hoy al diputado Mariano González, que es diputado del PRI y vicecoordenador del PRI ahí en el Congreso de la Unión, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, diputado Mariano González, pues darle la bienvenida y que nos platique sobre todo cuál es la postura de ustedes ya como legisladores ahí dentro de Congreso de la Unión con respecto a este planteamiento de moratoria constitucional que está presentando la coalición Va por México. Buenos días. Daniela, Roina, muy buen día y un saludo a todos a su auditorio. A ver, el tema de la moratoria constitucional es muy claro, es proteger las instituciones que tenemos en México. No es un tema de una parálisis legislativa como lo está manejando el Ejecutivo. Y hay algo muy claro. En el tema de la iniciativa de la reforma energética, el grupo mayoritario, Morena, PT Verde, lo que querían era no moverle una sola coma a la iniciativa que mandó el Ejecutivo. Y nosotros no estamos en contra de que se hagan cambios a las leyes. Lo que estamos es protegiendo a las instituciones, como se los decía. Ustedes mismas en el espacio radiofónico ahorita en el programa estaban señalando el tema de que había mandado una reforma electoral. Una reforma electoral que lo que busca es desaparecer el INE, que lo que busca es que no tengamos una certeza los ciudadanos de que alguien, un árbitro, maneje las elecciones en México. Y eso es lo que estamos protegiendo. Estamos protegiendo al INE, estamos protegiendo también el que en un momento dado se pueda militarizar la Guardia Nacional. Creo que son elementos, son cosas que tenemos que poner sobre la mesa. No es una parálisis legislativa. Lo que estamos haciendo es que también el grupo mayoritario, como lo digo, Morena, Peté, Verde, van a entrar a un diálogo, un diálogo que no se dio a la reforma energética. Diputado, buenos días. Yo le quiero pedir que nos cuente de dónde sale este término de la moratoria legislativa. ¿Quién lo propuso? Porque ustedes están en bloque, PRI, PAN y PRD. ¿De quién fue la idea? Y que nos cuente si hubo una reacción y si hubo un debate. Porque las dirigencias de sus partidos dijeron que esto nace de una solicitud ciudadana. Preguntarle también cuál fue esa solicitud ciudadana, quién la hizo. Que nos cuente bien el inicio de esto. ¿De dónde parte todo? La moratoria constitucional parte de los diálogos que tiene la Alianza Va por México con diferentes organizaciones civiles y también es firmada por los tres dirigentes nacionales. Tanto Marco Cortés, del PAN, Alejandro Moreno de nuestro partido, del PRI, Jesús Zambrano del PRD. Y es un tema que se da a partir de la razón del gobierno, del Ejecutivo, a tener un diálogo con las fuerzas políticas y que está demostrado que lo han bajado al tema de las cámaras. Si ustedes analizan lo que ha pasado en la Cámara de Diputados en los últimos ocho meses, que es lo que lleva esta actual legislatura, es que la parálisis legislativa que tenemos se debe a que Morena y el grupo mayoritario que está conformado también con PT y con el Verde, no han dejado que pase ninguna iniciativa de ley de la oposición. Entonces, nace de que exactamente esta moratoria constitucional, como se los decía, busca proteger las instituciones, busca proteger al INE, busca que podamos tener un árbitro, que tengamos certeza de las elecciones y que también busca, como se los decía, que no haya cambios constitucionales, como por ejemplo en el tema de la Guardia Nacional, que la quieren militarizar. Entonces, lo que estamos buscando con esta moratoria constitucional es el cuidar las instituciones, el que no tengamos cambios constitucionales a modo y que podamos generarle certeza a los ciudadanos. Y esto parte de un diálogo. Al no tener un diálogo con las fuerzas de la mayoría, pues no podemos generarle esa certeza a la ciudadanía. Como se los dije, en el tema de la reforma energética no hubo un diálogo, no quisieron cambiarle una sola coma a la iniciativa del Ejecutivo, y de nada sirvieron que se armaran los foros de Parlamento abierto, de nada sirvió tener más de 300 ponencias. Entonces, ¿a qué vamos? A que tengamos un diálogo, a que podamos generar ese diálogo que le beneficie a México y que sobre todo podamos proteger las instituciones que le han dado certeza y certidumbre a la sociedad mexicana. Diputado, perdón que insista sobre este punto. Le preguntaba si hubo un debate dentro de los grupos parlamentarios de PRI, PAN y PRD para ver si sí pasaba esta moratoria constitucional. Esto porque ustedes dicen que no quieren que pase, por ejemplo, la reforma electoral que desde su perspectiva busca desaparecer al INE. Pero no en teoría se supone que estas iniciativas de reforma llegan al Congreso para que sean discutidas, generar acuerdos y ya a partir de ahí aprobar o no aprobar algo que ya se trabajó en conjunto. Por eso también era la pregunta de qué discutieron al momento de que alguien les planteó que ustedes iban a anunciar una moratoria constitucional. El tema fue una decisión que tomaron las dirigencias nacionales de la Alianza Va por México. Nosotros tenemos un respeto hacia las dirigencias y es obvio que somos muy institucionales en ese tema y fue una decisión que se tomó colegiada por parte de las dirigencias. No lo hemos platicado al interior con los senadores, por ejemplo, los senadores salieron a dar una postura. Nosotros como parte de la fracción y la fracción misma de la Cámara de Diputados respaldamos la decisión de la dirigencia nacional de firmar esta moratoria constitucional porque creemos que es el camino para generar y obligar a la mayoría y al Ejecutivo a entrar a un diálogo con las fuerzas políticas. Sí, en la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral viene la desaparición del INE y viene también ahí un tema, viene una reducción de la Cámara de Diputados, por poner un ejemplo, pero ya no vamos a 300 distritos, iríamos a un tema que sería una lista estatal y en la cual desaparecería el tema de los distritos electorales, el voto por un diputado de distrito y nos iríamos a listas. Y creo que eso afecta a la democracia. Al final, ¿qué tenemos que generar? El que se respete a las instituciones. Tenemos un árbitro... También es así que en el 2018 la oposición en ese tiempo ganó y así se ha dado con los cambios en otras épocas, en otros sexenios. En el 2012 ganó el PRI cuando veníamos de dos gobiernos del PAN. Entonces tenemos que darle certeza a la ciudadanía y lo que sí no podemos generar y lo que no debemos de pensar es lo que quieren ellos dar a conocer, que es una parálisis legislativa que no queremos legislar. Nosotros estamos abiertos al diálogo. Usted menciona que es muy importante que es una decisión tomada por la dirigencia, sin embargo ustedes son legisladores y ustedes... Ustedes votó la ciudadanía por ustedes y ustedes representan, o al menos la idea es que ustedes tienen que representar y hacer valer la voz de la ciudadanía. Lo que me está diciendo es lo que está diciendo que ustedes le dan más peso a lo que dicen sus dirigentes porque ni siquiera lo atendieron ustedes o lo discutieron en el Congreso como legisladores. Al final, a ver, nosotros somos miembros de un partido político. Pero son legisladores. Sí, claro, obviamente, pero por eso exactamente lo que quiere el Ejecutivo es señalar que nosotros no vamos a dar una parálisis legislativa y que no vamos a legislar y que no vamos a trabajar. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que eso es lo que tenemos que señalar. ¿Por qué? Porque ya tuvimos la experiencia de la reforma energética. No hubo un diálogo, no hubo acuerdos, hubo cerrazón por parte de la mayoría y eso nos llevó a no poder generar esa reforma constitucional. Por primera vez en la historia, una reforma constitucional presentada por el Ejecutivo no pasó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, como se los he dicho, proteger las instituciones, pero también obligar a la mayoría a que entren a un diálogo, a que generen acuerdos, a que no traten de que la oposición se allane a lo que ellos quieren. Así como ustedes me dicen que, obviamente, nosotros somos legisladores y tenemos que hacer nuestro trabajo, pero también tenemos que tener un respeto a nuestro trabajo. Y ese no se ha dado de parte del Ejecutivo. El Ejecutivo nos ha señalado como traidores por no acompañarlos en una reforma energética. Entonces, mejor, desde ahorita nosotros estamos señalando que si no hay diálogo, si no hay acuerdo, si no hay un tema que beneficie al pueblo de México, nosotros no vamos a acompañar las reformas constitucionales del Ejecutivo. Diputado, por último, y a ver si nos da el Internet. Mucho después de este anuncio de la moratoria, se ha dicho sobre si no van a legislar, pues que no cobren el sueldo. ¿Qué opina usted de esta solicitud? Y pues explíquenos, si no estarían trabajando en ninguna de las reformas que lance el Ejecutivo, ¿a qué se dedicarían dentro del Congreso? A ver, pero es que no, ese es el juego que quiere que caiga. No, por eso le pido que nos explique acá al auditorio. Sí, no es un tema de reforma. O sea, lo que estamos planteando con la moratoria constitucional son los cambios a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Leyes secundarias, todo ese tipo de temas, sí los vamos a seguir atendiendo. Y también las reformas constitucionales. La moratoria constitucional que señala que vamos a ir en contra de todo lo que no beneficia al pueblo. Ah, el tema de los trabajos legislativos, del trabajo de comisiones, del tema del pleno, lo vamos a seguir llevando a cabo. Lo que no podemos permitir es que él quiera meter en el tema de la sociedad, en el tema del día a día, el que no estamos legislando. Yo, por ejemplo, en estos momentos me estoy dirigiendo al Senado de la República, a la Comisión Permanente. Tenemos el trabajo de las comisiones. Lo único que estamos poniendo sobre la mesa es que si no hay diálogo, si no hay acuerdo con la mayoría que tiene la Cámara de Diputados, no vamos a entrar a un diálogo o no vamos más bien a aprobar las reformas constitucionales como desea el Ejecutivo, como las quiere, en un traje a la medida, sin diálogo, sin acuerdo, como pasó con la reforma energética. Nosotros, por estos pequeños detalles técnicos, pues aprovechamos para agradecer y despedir al diputado que nos habló. Le mandamos un mensaje. Se desconectó, pero es que hubo ya un problema. Va, como ustedes pudieron ver, va en carretera, entonces es un poco complicado el Internet. Este fue Mariano González, que es diputado del Partido Revolucionario Institucional, precisamente hablando sobre el tema de la moratoria constitucional que presenta la coalición Va por México.